Bueno, sí, se van a entregar 33 actas de adjudicación, esto es para el barrio José Hernández, una tarea que se viene realizando desde la Subsecretaría de Tierras y Vivienda, bueno, con la gente de la provincia, del Instituto de la Vivienda, hoy nos acompaña el director de Ejecución de Obras, así que, bueno, una tarea que venimos desarrollando con el escribano Sarlo y que la verdad que fue muy fructífera porque en muy poco tiempo se logró que se hicieran estas actas de adjudicación y esto da la posibilidad de que los vecinos en más o menos 6 meses tengan la escritura de la vivienda. Bueno, la verdad que ha sido un trabajo intenso en este año y medio de gestión a cargo del escribano Pablo Sarlo, se ha venido haciendo un programa de regularización de todo lo que tenga que ver con la provincia y se está aproximadamente a una regularización dominial y de escrituras, de escrituraciones, y más o menos están un 65% de todas las que venían quedando con unas cuentas pendientes, como en este caso, que venimos a saltarlo con un instrumento importante, como es que cada vecino pueda tener el acta de propiedad, digamos. Como siempre, decimos que hay que generar la igualdad de condiciones, equidad, y eso tiene que ver con, digamos, la equidad en el caso de la regularización dominial y las viviendas, la escritura, es algo que dignifica al vecino, dignifica a la persona, a la familia, y lo pone en igualdad de condiciones al resto de los ciudadanos. Tener la vivienda que demora su escritura, demora la adjudicación y el patrimonio, implica que los vecinos se sienten un poco desplazados. Bueno, esto es lo que estamos haciendo con la Secretaría de Obras, la Dirección de Tierras, con la provincia, que es acelerar todos los trámites que tengan que ver con la regularización dominial de muchos barrios que todavía tenemos en Quilmesín, que los vecinos tengan su escritura y regularizado su terreno, su vivienda. Es un proceso que lleva tiempo, pero ya llevamos cerca de 4.000, más o menos, 4.000 escrituras entregadas, y hay que seguir porque hay muchos vecinos más que están esperando esto, y sí, agradecer a la provincia que ha generado un plan permanente y cotidiano durante todos estos años. Fíjense que estamos a fin de diciembre y estamos entregando escritura, y ya estamos programando otras entregas más, quizás antes del fin de año, sino los primeros días de año que viene, para que este proceso no se detenga y lograr el 100% de la regularización dominial de todo Quilmes.